El día comienza Apenas estoy despierta Y vuelvo a pensar en ti Y mientras me arreglo Me peino frente al espejo Y vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón estás Te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir Qué es vivir si tú no estás cerca de mí Me voy caminando Y con los primeros pasos Vuelvo a pensar en ti Vuelvo a pensar en ti Descanso por ti Vuelvo nunca entre mis manos Vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón estás Te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre Ya no puedo concebir Qué es vivir si tú no estás cerca de mí Ahora y siempre Ahora y siempre en mi corazón estás Te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Y siempre ya no puedo concebir Qué es vivir si tú no estás cerca de mí No puedo creer que hay una vida sin ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti